No te es sin descanza, tu madre ya Habs vivido un amor que para mí es una sangre Porque es una flor que lo mejor de cada y constante Me hace y disfrute mucho más de otro cualquiera Si, por ti, por ti, alimane Albeciore, o tal vez feliz Albeciane, o tal vez feliz Ahora sé que fui feliz Que si lloré a tu libertad a mí Puedo seguir hasta el final A mi manera en el final ¡Postosina! ¡Postosina! ¡Más o menos! ¡Postosina! ¡Paste cualense! ¡Presistente! ¡Es real de catorce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!